Ya comencemos en 5,4,3,2,1, ya Hola chicos este es un nuevo video para el canal Y hoy estaremos jugando Rocket League El Minitato Switch Ya bueno comenzó Estamos en el fútbol del 4 con Ángel Ok ya El fútbol en 40 años después No veo nada Ahí está, ahí está Toma le pega la pelota ¿Cómo le haces? Uy que pedo que mi Martín me llegó en el río alto ¿Cómo le haces para moverse? Yo no le sé Pues moviéndose ¿Cómo le haces? Pues moviéndose Con este, con este te moví Darla El Minitato Uy casi, casi El Seba hizo un disparo Un aso Pero no lo mete el Seba No, pero hizo que la metieran A ver Pero hizo que la metieran No, no No, pero hizo que la metieran No No, de hecho no Sí, hizo que la metieran No, no asistió Asistió otro Sí, la golpeó Y después vino otro Y la golpeó Y luego vino otro Y la golpeó Sí, o por eso hizo que metieran gol Me confundo Un poco confuso No voy a dejar que metan gol Yo voy a proteger esta villa Sí, no sabes cuál es Porque tú ya sabes cuál es No, la golpeó Sí, ya sabes cuál es el Seba El que no sabes cuál es El otro de tu equipo Ay, se morí Uy, casi metí a tremendo golazo No, 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 no Ay, no veo ¿Cómo le haces para ver? Pues viendo Con los ojos Veo con los ojos Ay, qué... Yo veo con los oídos, la verdad Y yo, ¿cómo veo? Con los... Con los ojos Como eres especial Ah, no, 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 no No, 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 no Uy, vete, vete, vete ¡Ay, no! Pero vete, vete, vete Estáis cerca, estáis cerca de meter Mira, se lo pasaste Uy, mira, mira Uy, tan cerca Uy, tan cerca Pero, ¿dónde está? Pero, ¿no, pelude? Skibri, dob, dob, dob Oh, yes No Gol Man Está difícil, está difícil Está difícil Uy, pero buen gol, ¿ah? Buen gol Buen gol Buen gol Buen gol ¿Viste esto? Uy, salió volando, amigo Creo que ya le se pasa a Char Wow Uy, tremendo ¿Dónde he tirado la pelota? Sí No, no, no Nos van a meter gol Nos van a meter gol No La salpí, la salpí Uy, casi Seba, seba, anda por la pelota Que está cerca tuyo La pelota La pelota, seba La sacaron, la sacaron Ya, pero sigue, sigue Anda por allá La sacaron fuera de área Fuera de área Seba, seba, seba Seba Uy, uy, seba, seba Uy Uy Casi así hay ahí No, no, no Meten, meten Uh, meten, meten Meten, no, no, no Uy No se va a empujar ¿Cómo le haces para empujar? No se puede empujar Entonces, ¿cómo le haces? Solo le golpeas Sí, literal Chocas con el auto Aquí está El tubo se queda en la cámara La que te va a go, vamos Aquí estamos con el equipo azul No, no, no Meten gol, meten gol No, no Me voy a salvar, hermanitos Yo soy su salvación Uy, se va a andar por la pelota Lo estoy, estoy tratando Estoy tratando Rápido Está cerca del arco Le pegué Le estoy pegando Lo pegué, lo estoy pegando Lo pegué, lo pegué Lo pegué Lo pegué Uy Ay No, Teba, métela Vétela Teba, no, métela, métela Cuidado No, no, no La zapucha La zapucha ¿Qué significa la zapucha? Mete gol, mete gol No, que nos van a meter gol a nosotros, Roman Por eso, prometen gol No Ay, sí Tremendo salvá Ay, salvamos de la buena El Martín está cerca La tenía cerca ¿A dónde está la pelota? Ah, pero por qué Pero ya está el Martín Ay, el Seba, Dios Ahí va La venta, la venta, la pierna Pasaba al lado tuyo, Martín Sí lo sé, pero no le podía pegar porque me empujaba No, no, no Tremendo salvá A ver ¿Quién arquero? Nadie Cualquiera Cualquiera Puede ser arquero No hay modo de juego Automáticamente Ay, casi Me tira tremendo golazo Automáticamente el fútbol en diez, en cuarenta años Queda un minuto Queda un minuto El fútbol en cuarenta años después Ay, me sacaron tremendo Se acercaron al arco Se acercaron al arco Vamos, vamos, vamos La zapucha Casi la he sacado No, 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 no Seba, te golpeé Pero mira, ¿por qué me golpeas? Puedes si quieres Pero tenías que me golpearle Y Frank, 21, hizo el gol Oye, Frank me quiere Es bueno porque él le ha metido los dos goles ¿En serio? Sí, 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 sí No le, ni siquiera toqué la pelota Hoy No, que nos meten gol No Uy, la salvada, salvada La sacó el Seba, la sacó el Seba Bueno, ¿sabes qué? No, no, la sacó el Seba, la sacó el Seba Si yo lo vi Estaba viendo la pantalla el Seba Ojo No, vamos a perder ¿Cómo le acepta a motor? ¿Tú? Con cuatro, tres Ya perdieron, amigos ¿Cómo con cuatro, tres? O sea, dos, tres Uno, uno, dos, uno Martín, ahora yo puedo hacerme el personaje Ya bueno Esto ha sido el video por hoy Hasta la próxima Hasta la próxima